En el programa dirigido por Monserrat y Yolanda Andrade siempre ocurren momentos divertidos que hacen que sus fanáticos estén al pendiente de dicho programa, pero ahora ocurrió algo que sin duda mantuvo un ambiente muy tenso entre las exparejas de Yolanda Andrade, pues en uno de sus últimos programas una expareja de Yolanda asistió a dicho programa donde en primer momento la saluda con un beso de boca a boca, ante ello inmediatamente se ve que Monserrat y Oliver le causaron celos, pero ahora en otro clip de dicha entrevista Yolanda estaba repartiendo churros y a la primera que le da es a su expareja Lorena Meritano, ella le dice Ante ello Monserrat solo se queda viendo a Yolanda que le pasa un churro a ella también y le dice Ante este ambiente tenso Monserrat intentó sacar un tema de conversación, pues preguntó La ex de Yolanda le respondió así Relleno, ¿no? Monserrat se pone algo nervioso y responde No, es cada quien